Muy buenas a todos, bienvenidos a este video, hoy les traigo este, pues no sé, este artefacto, esta cosa que pueden ver aquí y les voy a dar, pues no sé, unos 10 segundos mientras estoy hablando para que adivinen este, que es esto, o sea, que se imaginan que es esto o sea, tiene un hoyito aquí, tiene otro hoyo acá, tiene otro hoyo raro acá y tiene aquí como que un jaguar y una persona ¿Qué creen que sea esto? O sea, la verdad ya les di suficiente tiempo así que espero que más o menos se den una idea de lo que es porque no lo voy a poner en el título, espero no ponerlo en el título y recordar que no debo de poner lo que es en el título Esta cosa, esta cosa es este, como que, um, un, un, no tengo ni idea exactamente que es exactamente pero es, es como un aparato para hacer un ruido y dirán, ¿qué? ¿cómo que qué ruido? Pues miren, esta cosa aquí, aquí, esto lo ponen en la boca y le soplan como un silbato y entonces el aire va a salir por aquí, este hoyo no tiene nada que ver, este hoyo no tengo ni idea por qué está aquí, pero bueno, entonces ahorita les voy a hacer la presentación mientras, pues, o sea, no les voy a enseñar mi cara pero les voy a enseñar, este, cómo suena, miren, escuchen bien, escuchen bien bueno, se escucharon bien como que se escucha como que jaguar, como un jaguar, yo no, o sea, yo no soy un experto así haciéndole como un jaguar, ¿verdad? pero, este, hice mi intento ahorita, hice mi intento este, este es un, pues, no sé, este aparato, lo que sea, este, lo, pues, o sea, lo, se lo llevan mucho los turistas de, 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 de Cancún se lo llevan mucho porque, pues, porque puedes hacer ruiditos, miren o sea, puedes hacer esos ruiditos y, este, de, pues, tipo jaguar, ¿no? y así ya te sientes en la selva obviamente, si lo usas en la selva y así tú como un jaguar o algo, pues, ya, ya no es tú ya no es nuestra responsabilidad, ya no es la responsabilidad ya fuiste tú quien le habló a los jaguares porque, la verdad, yo no sé cómo hablan los jaguares capaz si le estás diciendo ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a, 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 pues, no sé, a platicar conmigo? y entonces dicen ¡Wow! ¡Es comida! y entonces, pues, no sé, o a lo mejor les hablas para comer y entonces ellos piensan que tú eres la comida, ¿no? ya valió, ya valió, amigo entonces, bueno, este, úsalo bajo tu responsabilidad miren aquí, ahí lo pueden ver está bien bonito, está bien hermoso estas joyas no son, no son esmeraldas de nada solo son, pues, piedritas y ya es todo ¿Que cuánto les va a costar? pues, la verdad, no me acuerdo bien cuánto, cuánto cuestan pero, no cuestan demasiado o depende, a lo mejor ahí te ven cara de rico y dicen, y dicen no, pues, ¿sabes qué? te va a costar como unos mil pesos bien locura, ¿no? pero, bueno, este, ahí lo pueden ver está bien bonito y los invito a que vayan de viaje a, pues, a Cancún o a, o a una playa o no sé, pues, es que hay esta cosa la venden ahí, ahí, este ahí en los, en los parques de diversiones de ahí y, este, bueno parques de diversiones no, sino o sea, resource y eso este, y ahí, pues les dicen ah, quiero uno de estos y entonces ya te lo, te lo venden y, pues, está muy cool, ¿no? o sea, ustedes no creen que se que está con ganas yo sí, la verdad así que hasta aquí les dejo el video espero que les gustara mucho y adiós